¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Hola! ¿Qué tal gente bella de YouTube? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. En esta ocasión les voy a traer una video de reacción pedida por Julieta Guadalupe González Ornelas que me puso, haz la video de reacción de la China del supermercado, te lo recomiendo. Por cierto, extrañaba tus videos, muchas gracias, te dejo mis saludos Julieta e hice alguna que otra video de reacción, la verdad que creo que no me fue demasiado bien, pero bueno, no importa, vamos a intentar con esta, vamos a ver qué descubrimos, qué aprendemos, a ver cómo va este video, ojalá que salga un buen video y espero que les guste sobre todo eso, esa es la intención. Bueno, vamos a darle pausa y voy a ir a buscar el video. Bien, estamos preparados, ahí tenemos el inicio del video en este cartel que dice, bueno, supermercado Son Webon o algo así. Bien, vamos a darle a play y vamos a ir viéndolo juntos. Siempre precios locos, o siempre gente loca, no sé, hay que ver qué convendría ponerle. Quería preguntar, ¿usted quién te da permiso para sacar foto? ¿De qué cosa? Le voy a preguntar, ¿usted qué premio para la opinión de la foto? De nuevo. Le voy a preguntar, ¿qué premio para la opinión de la foto? Bien, ¿no? Creo que no le salió muy bien, pero bueno, trató de expresarse, ¿no? Obviamente, a mí me pasa lo mismo, cuando apenas me despierto, por ahí me dicen algo, me hablan y qué sé yo, algo así, más o menos como lo dijo la China. Bien, vamos a darle a play. ¿Pero qué te da permiso para sacar eso? Vengo sin más que estoy en la vía pública. Bueno, tienes que avisar nosotros primero. ¿Por qué? ¿Por qué no hay por qué? ¿Por qué no hay por qué? Bien, esto lo pueden utilizar mucho, ustedes mismos si quieren, si les preguntan, ¿por qué no han hecho la tarea? ¿Por qué no hay por qué? Simplemente, esta es una respuesta universal, una respuesta que le va a servir para todo. O sea, que tenganlo en cuenta, ¿por qué no hay por qué? ¿Qué es pública? Tía, aparte ni en su gereda estoy. ¿Cuál es el problema? ¿Qué problema? ¿Vos tenés que avisar vosotros primero? ¿Qué? ¿Avisar de qué? Claro, ¿cómo no le va a avisar que él está filmando el cartel? El cartel tan hermoso, tan bien decorado, tan bien pintado, por lo menos tiene que tener un permiso por escrito para que, para filmarlo, creo yo, no sé, bueno, ni idea, no importa. Yo no estoy invadiendo vos. ¿Y ese es mi negocio, mi cartel? Está bien que sea tu negocio, pero yo tengo la vía pública en la vereda del frente. ¿Y bueno, para qué saca? Decime. Porque encontraron mercadería vencida en su local. ¿En los paletines? ¿Y qué tiene? Pero yo no estoy dentro de tu local. No tengo por qué avisarte, yo tengo la vía pública. Tarado, ¿eh? Tienes la vía pública. Puto. Tarado, ¿eh? Puto. A ver, vamos a dar vuelta. ¿Y bueno, qué tiene que avisar? ¿Y qué tiene? Pero yo no estoy dentro de tu local. No tengo por qué avisarte, yo tengo la vía pública. Tarado, ¿eh? ¿Tienes la vía pública? Puto. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿Así? Uy, se enojó. Mirá, che, qué bien. Así. Tarado, ¿eh? Puto. Así. Muy buena, muy buena. Se expresa muy bien. ¿Qué tiene? Una botella. Ah, la mierda, se enojó la China. El mercado de la China loca, tendría que haber dicho en el cartel, ¿no? Precios locos. Se enojó, lo persigue encima. ¡Ay, me está pegando! ¡Ay, me está pegando! O sea, es mentirosa también, como verán. Le dijo, a ver, vamos a analizar un poco. Creo que dijo, entre toda esa mezcla, ¿no? ¡Ay, me está pegando! Bueno, como que le estaba pegando, a ver. Sí, como que le está pegando, nada que ver. Miente como... Más que Pinocho. Bueno, esta persona que estaba filmando, aparentemente, bueno, tuvo que salir corriendo. No le quedó otra. Está con toda la furia. Está con toda la furia la China. O sea, que más vale correr. Y ahí venía corriendo otro. Será el marido, tal vez, o algún otro de este local, este mercado chino. Salió, entre comillas, a defenderla porque en realidad ni siquiera le estaban haciendo nada. Pero bueno. Y ahí lo persiguen al... Al pobre hombre. ¿Qué haces la concha de tu madre? Hasta el perro lo quiso morder. Lo odian todo ahí. Debe ser el más odiado de la calle esa. Y bueno, un poco sacado el contexto. Si la China le dice que le están pegando, se entiende que más o menos que la quieran defender. Aunque esté mintiendo. Pero bueno. Ok. El video muy extraño. Pero lo más divertido, que más gustó, es esto. Esta parte de... ¡Está grande, güey! ¡Así! Es una buena combinación. Una combinación mortal. Por ejemplo, si ustedes se enfrentan o se cruzan con alguien que los molesta. Hacen esa combinación de... ¡Tarado, güey! ¡Pup! ¡Así! Y ya con eso quedan en shock. Realmente ya... Bueno, porque van a quedar cansados de risa y no le van a poder hacer nada. Pero bien. Está bueno, está bueno. No tengo por qué avisarte. Yo tiene la vía pública. ¡Tarado, güey! ¿Cómo lo dice? ¿Y usted? ¿Eh? ¿Y usted? ¿Y usted le dice? Pero hay que la tienda es medio puto. Se recalentó. Y se fue con una botella encima a tirarle una botella de vidrio. No sé, creo que era demasiado. Solamente porque le acusaron de que desenchufa la heladera y deja que se pudra todo. Pero generalmente dicen que todos los mercados chinos hacen lo mismo. Les enchufan la heladera y dejan que se ponga en mal estado las cosas. O le cambian la fecha de vencimiento y demás. No sé si será así. Pero es algo que se comenta mucho. ¿Qué, amigo? ¿Qué pasa? Creo que no le salió tan bien la nota. Sobre todo digo por esta parte que se va corriendo. Pero bueno, es un video muy interesante. Ya lo hemos visto, así que vamos a ponerle pausa. Esto es obviamente en Argentina. Poludo, de grito. O sea que es obviamente. No sé, tiene un acento. Parecen cordobeses o algo así. No estoy demasiado seguro. Igual este video me parece que no es nuevo. Me parece que salió hace tiempo. Pero el por qué, no hay por qué. He visto que se utiliza mucho en memes. Lo he visto en el Facebook y demás. No sé quién lo habrá visto en este último tiempo. Y dijo, bueno, voy a hacer memes de este video. Porque creo que por la fecha que decía. Más o menos tiene un año. Si no me equivoco. Si no vi mal. Bueno. Dicho todo esto. Espero que más o menos les haya gustado esta video reacción. Y si les gustó le dan like. Y si quieren algún otro video reacción. Me comentan. Me dejan sus comentarios. Y lo voy a estar evaluando. Analizando a ver si lo hago o no. La verdad que es medio raro esto. Bueno, ya es medio raro todo de por sí. Ya ponerme a hacer un gameplay filmándome. Esto lo empecé a hacer hace muy poquito tiempo. Y ya filmarme viendo un video y demás. También me parece muy extraño. Pero bueno. Mis saludos Julieta. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por suscribirte. Por dejarme tus comentarios. Y muchas gracias a todos los suscriptores. Ahora sí. Bye.